¿Qué es el laboratorio de metamateriales? Estamos aquí en el laboratorio de metamateriales. Nos enfocamos principalmente en el diseño, fabricación y caracterización mecánica de metamateriales. El alumno que se involucra en algún proyecto de investigación puede tener acceso a este laboratorio donde desarrolla solución de problemas, pensamiento crítico, en el uso de tecnologías avanzadas de manufactura como impresión 3D, caracterización de mecánica, de propiedades mecánicas, simulaciones. Bueno, para mí hacer investigación significa descubrir algo. Y pues puede ser desde descubrir cosas que ya están pero que no sabías que existían hasta descubrir cómo hacer cosas que nadie más en el mundo está haciendo. Estar en este laboratorio y estar trabajando con estas máquinas pues me ayudó a desarrollar muchas habilidades sobre todo pues en el uso de las impresoras 3D y en el aprendizaje de tecnologías de manufactura adicción. Para mí la posibilidad de hacer investigación y más aún el realizar un posgrado es una oportunidad para poder incrementar tanto el conocimiento a nivel personal como el poder realizar un aporte al mundo del conocimiento. También es una manera distinta de obtener una experiencia profesional, de afianzar ciertas habilidades en otras áreas en las que a lo mejor la industria no nos da esa posibilidad. Realmente la ingeniería es un campo que está en constante cambio, en la que es necesario estar actualizados. Y el poder participar en un proyecto de investigación les va a dar un gran valor agregado y realmente poder involucrarse en las nuevas tecnologías que están emergiendo y que tienen un gran futuro para la industria para su preparación como futuros ingenieros.